¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Tarot Místico Ahora en esta ocasión les traigo el video sobre qué pasará con el programa de Televisa hoy ese programa de revista o programa matutino vamos a ver qué le depara a este programa si realmente va a terminar lo van a cambiar por otro, lo van a cambiar el formato, etc. muchos de ustedes me estaban pidiendo que hiciera este video y se los traigo ahora comencemos con el video amigos ok, este programa y este formato tiene muchos años de hecho empezó como un proyecto que generó muchísimo dinero muchísima audiencia en su época ahorita se ve que toda esa fama que logró el programa que de hecho en ese programa se basaron muchos programas que han sido utilizados para otras ciudades y estados como lo que se le llamaría la provincia aquí en México se le conoce la provincia los estados que están en el norte, muy al sur, etc. entonces este formato fue demasiado explotado le sacaron de cuenta que era una naranja muy jugosa le exprimieron, le sacaron todo ese jugo que pudieron, que vendría siendo el jugo pues obviamente el recurso económico o el dinero le sacaron muchísimo jugo y ahorita está por terminar este programa este formato, este programa que fue tan exitoso tan este... pues una minita de oro que lo pusieron a explotar porque se generaba mucho dinero porque iban marcas y se patrocinaban entonces se generaba el dinero por los comerciales, etc. también se marca de que hay mucha rivalidad dentro de los mismos compañeros entre hombres y entre mujeres y aquí se marca una mujer morena y una mujer rubia aquí podemos ver que es claramente la reina de fuego es Galilea y la otra vendría siendo la princesa de agua pues viene siendo Andrea Legarreta si se fijan como se marcan aquí ellas dos y se ve la rivalidad que siempre les han marcado se han tenido sus rivalidades pero ahorita se ve que ya limaron las perezas que tratan de llevarse bien porque saben que el futuro del programa es incierto aquí está aquí se ve prácticamente y lo que estaban comentando de Galilea sobre su salida de Televisa lo voy a hacer en un próximo video pero ahorita estamos sobre el programa de hoy entonces como les decía ha habido muchas rivalidades y no nada más entre Andrea Legarreta y Galilea no ha habido muchos rivales entre mujeres y hombres también está aquí se ve a Andrea Legarreta que tuvo conflictos con un hombre que era mayor que ella y que también estaba en el programa pero de hecho si se fijan aunque mucha gente le tira a Galilea y no es porque yo sea fan ni nada me cae bien la mujer me cae muy bien pero ella es la reina del programa aquí se ve de hecho ella hasta desplaza a Andrea Legarreta ella se ve en el centro como la reina como se dice aquí en México la patrona, la jefa quien es la jefa úsele a quien le guste es Galilea aquí está Galilea ella va a tener muchos proyectos algunos de sus proyectos hablando de Galilea algunos proyectos de ella han sido fallidos unos muy buenos unos no tan buenos unos regulares unos medio malos pero ella siempre ha sido la reina aquí se ve el productor que le apuesta metiéndole este como secciones como que inventa renovar el programa trata o intenta de renovar el programa generando pues obtener este más dinero y que sea de la grado del público pero sin embargo no logran el cometido que ellos quieren además de que algunos de los propios conductores de este programa ya tienen el ego muy alto porque muchos de ellos han salido en novelas estén aparecidos en otros este tipo de trabajos y tienen el ego muy alto entonces hagan de cuenta que el productor aunque él quiera muchas de las veces tiene que estar luchando con gente que tiene muchos egos entonces aquí como les comentaba el productor tiene que estar luchando con muchos egos con mucha soberbia orgullo tanto de hombres como de mujeres y como les decía aquí en la lectura se ve claramente que la reina es Galilea pero de hecho ella no es tan conflictiva pareciera que lo es pero no lo es más bien como ella es la reina los demás le empiezan a tener un poquito de coraje pero de hecho ella se defiende si se fijan a ella más bien la envidian ella es la que genera la envidia pero ella no la ella la causa o la provoca pero ella no envía a nadie porque ella es la reina la reina no tiene a nadie que envidiarle todos la envían a ella porque es la que más gana aquí se ve claramente es la que más gana la que el público le guste a quien le guste a quien le guste es la que más le gusta al público y Galilea es una mujer muy inteligente muy apasional de repente ella actúa por impulso por corazón nada lo que ella siente de hecho tiene muy buenos sentimientos se ha hecho un poquito antes era más noble de lo que está hoy porque la han este han abusado de sus sentimientos de su nobleza si y ayuda muchísimo a su familia aquí se ve que ella le preocupa mucho su familia entonces si ayuda a su familia es muy por eso le va también porque ayuda a su familia pero bueno no me quiero andar mucho en ella pero le estoy mencionando a Galilea porque me aparece aquí como en el centro de la tirada cuando alguien aparece en el centro es que es el rey o la reina y en este caso es la reina ella a pesar de que este programa vaya a finalizar porque si se le cierre de ciclo este programa les digo no va a desaparecer por completo en el horario que está ahorita hoy este van a hagan de cuenta van a cambiar de nombre y de formato tal vez pero va a estar en el horario otro programa igual si aquí se ve que si termina este programa este productor si sale y se ve el cierre de este ciclo y va a haber otro programa nuevo que va a ocupar ese espacio pues si tal vez le tienen que cambiar de hecho se le ve que hay cambio de nombre le van a cambiar el nombre pero si se ve el final de este programa es un hecho muchos de este los propios conductores que salen aquí déjenme lo confirmo si hay muchísimo temor tienen mucho mucho temor hay mucho temor como les decía hay mucho temor de los conductores que salen actualmente de que pues ahora que van a hacer si se van a quedar como pues si ahora así como en la nube si se quedan así como en pausa si porque pues porque ya no van a tener trabajo si aquí se ven tanto hombres como mujeres en pausa si muchos de estas de esos artistas o presentadores de televisión se van a quedar en pausa y ese es el temor de ellos porque pues algunos de ellos viven de eso nada más y aparte pues este no tienen otra entrada de dinero si aquí se ve de hecho a las mujeres las van a liquidar bastante bien cuando termine el programa si aquí se ve claramente si este programa ya no ya no da para más ya nada más están esperando que pase el tiempo para que termine si para muchos se les ve cambio de casa pero para ellos se aplica cambio de casa de que muchos se van a estar mudando a otras televisoras si porque porque van a estar en una encrucijada van a sentir que se les cerraron los caminos en Televisa van a buscar nueva casa y van a andar buscando este quien pues les dé trabajo en otras cosas y aquí se ve claramente que van a andar buscando trabajo pidiéndole trabajo a otras empresas de televisión y a otros productores productoras mujeres y productores hombres aquí se ve claramente se ve claramente aquí vuelve a salir de que fue un programa que generó muchísimo dinero en su época en su momento cuando era realmente muy importante hace que les diré 15 años 10 años cuando no estaba el boom del internet y el boom de youtube entonces aquí se ve claramente que este programa fue casa aquí nos habla la casa que fue casa de mucha gente muy famosa o sea que que pasaron estudiaron en este programa y de ahí saltaron a otros programas o otros proyectos más importantes aquí nos quiere decir y siempre el formato fue acompañado de una mujer estelar y de un hombre siempre fue de un hombre y una mujer como se estaban acompañando y se fijan así era era no recuerdo si en su momento hace como 15 años era Alfredo Adame y Andrea Legarreta o por ejemplo es este Galilea Montijo y el español Lizardo entonces siempre o el burro siempre hay una mancuerna masculina con femenina así lo van armando y les pegó mucho aquí se ve pues la salida de muchos de ellos que van a estar buscando de hecho muchos de ellos más que por el programa se van a sentir traicionados muchos de ellos se van a sentir traicionados por la compañía por la empresa por Televisa aquí se ve claramente que van a sentirse traicionados que hagan de cuenta como si los corrieran de su casa es como cuando los padres corren a uno de sus hijos de su casa el hijo les toma muchísimo resentimiento y coraje porque se siente pues que lo corrieron lo echaron a patadas así como se dice aquí en México aquí también sale posibilidad de que alguien del programa de hoy sea infiel a una de sus parejas y esto le vaya a cargar un divorcio y este este integrante del programa es masculino no es mujer es un hombre entonces ahí para que se esperen dentro de antes de que termine este año se va a saltar esa chisme o esa bomba de que se va a estar divorciando o que va a terminar con su mujer o que va a tener problemas ahí con la pareja y va a ser un hombre si continuamos si vuelven a confirmarme las cartas lo que ya sabemos aquí vuelve a aparecer Galilea como una reina si aquí está el fin que ya se está el programa hoy ya tiene ya tiene hagan de cuenta su sentencia de muerte aquí ya está sale del aire por completo se va ese barco que se dice el programa de hoy si se va el productor y se va todos los presentadores de televisión y aquí está la reina que viene siendo Galilea Montijo que es este el eje del programa si pero para ella vienen cosas muy importantes de hecho se va a tomar un tiempito para disfrutar su familia ella pero le van a salir cosas muy positivas disculpenme que hable tanto de ella pero es la que más me parece si vuelve a salir de que ella ha sido muy noble con su familia si ella Galilea piensa mucho este en su familia le preocupa mucho su familia este y no tanto lo que es ahorita su familia este nuclear que ya vendría siendo su esposo y su hijo ahorita ella también le preocupa mucho y desde antes le ha preocupado mucho su madre si su madre y este no me aparecen este si tenga hermanos o no pero por lo menos su familia que será su madre les digo los hermanos que ella tenga le preocupan mucho por la que más le preocupa es su madre y siempre la ha ayudado aquí se ve que les digo la nostalgia que ella siente por su pasado por todo lo que sufrió ella sufrió mucho pero este a pesar de eso no este tiene rencor hacia el pasado añora mucho cosas del pasado que vivió y que le hicieron crecer mucho como persona les comento para ella también vienen posibilidades de que se vaya a otro país que la estén invitando para que haga otro programa y que haga viajes aquí se vuelve a ver lo que traen todos ellos la preocupación de que ya no el programa no está dejando las ganancias ni las vistas ni la audiencia que se esperaba todos están así como el alma en un hilo como se dice esperando el final si de repente han estado muy malhumorados los directivos de Televisa han tomado muchas decisiones muy fuertes por lo mismo porque el programa se ve que ya está llegando a su final y le van a dar este pues el cuello como se dice vulgarmente entonces las cúspides más altas de poder de Televisa ya están viendo como reemplazar este programa que les digo va a haber otro programa hoy si se lo va a haber pero ya no se va a llamar hoy y van a cambiar completamente de de los presentadores de Televisión pues de todos ellos vuelven las cartas a decirme una y otra vez exactamente lo mismo me confirman ya creo que son cuatro veces que me confirman lo mismo mal asuste para el programa fin de ciclo se cierra este programa por completo porque ya está demasiado viciado ya no hay nada nuevo ya no hay nada que explotar si ya este hay rivalidad entre algunos de ellos si de hecho se marca que muchas de ellas de las principales son madres y pues obviamente que ya sabemos que las que son madres es Galilea y esta Andrea Legarreta si entonces las que son madres son las principales aquí vuelven a aparecer las reinas si ellas son de las más trabajadoras lo que es este Andrea y Galilea son las más trabajadoras más chambiadoras y que ganan más de hecho ganan más que hasta los hombres aquí se ve claramente Galilea es la que más gana y luego le sigue Andrea si ya este programa está muy aburrido muy choteado como se dice aquí en México ya ya va de salida término de ciclo muchos de de los que salen van a tomarse tiempo para reflexionar para buscar sus trabajos y para descansar fin de ciclo aquí está no hay más que decir ya aquí está si cierre de ciclo termina muy bien culmina muy bien ese programa que no sé creo que duró 20 años no sé desconozco en tiempo si porque no he investigado eso pero este programa tiene muchos años más de 15 o 20 si los tiene si los tiene más de yo pienso que son como unos 20 25 años entonces si cierra muy bien el programa les digo dejó muchos frutos pasaron muchas personas aquí se ven muchas personas pasaron por este programa muchos de ellos se hicieron muy ricos muy famosos que bueno por ellos pero pues ya ya le toca cierre que es como aquí se ve la familia que se despide el cierre del programa y pues bueno hasta aquí el video amigos les digo me confirman mis cartas el fin del programa es un hecho porque se ha estado circulando como rumor pero mis cartas me lo confirman de que es un es un cierre definitivo y si se termina para diciembre enero ya para enero o finales de diciembre ya va a estar otro otro programa al aire en el horario del que está el programa de hoy entonces les digo va a cambiar el formato por completo si va a cambiar y muchos de ellos se van a pues a ir de la televisora o van a andar buscando otro tipo de proyectos bueno mis amigos gracias por ver mis videos les agradezco enormemente que ven mis videos y por favor suscríbanse y denle las notificaciones de la campanita para que les pueda avisar cuando haya video nuevo y no se pierdan ningún video porque si ustedes se suscriben se pueden suscribir pero si no le dan a la campanita no les van a estar avisando por parte de youtube no les llegan las notificaciones de que ya hay video nuevo entonces se van a perder de muchísima información que ustedes quieren saber me despido hasta luego gracias gracias Gracias.